Nuestra Constitución fue aprobada por más del 80% del pueblo cubano. En la Constitución del artículo 4 se explica que el sistema socialista es irrevocable y que todo nuestro pueblo está defendiendo ese sistema social. Entonces, ¿cómo es posible que se piense, que se pueda admitir, que se realice una manifestación que está totalmente en contra de ese sistema que aprobó el más del 80% de la población cubana? Es imposible, por supuesto, que se pueda dar permiso para eso porque además esa manifestación que está tratando de hacerse está totalmente de acuerdo con quienes nos han estado agrediendo desde hace más de 60 años, con quienes han tenido a este pueblo sumido en la pobreza, nos han tenido bloqueados todo el tiempo, nos han vetado la posibilidad de desarrollarnos más y crecer. Entonces, lógicamente, tiene que haber una respuesta que para nada es violenta, sino coherente de no aceptar que se haga una manifestación en contra del sistema socialista que es el que nosotros defendemos.